Anecdóticamente mi primer partido como entrenador fue en el Estadio Azteca contra Estados Unidos, eliminatoria mundialista 2002-2002, para el Mundial Japón-Corea. Muchísimo, representa muchísimo porque, bueno, pues he hecho una rivalidad deportiva interesante, permanentemente nos estamos comparando y es un reto, es un reto para mí especialmente afrontar este partido contra este rival y en mi casa, ¿no? Fantástico. A mí me parece un bonito reto, yo creo que los jóvenes lo tienen que entender así. Necesitamos a la afición que nos arrope, que todo lo que vamos a Estados Unidos y que notamos esa cierta hostilidad, entre comillas, por apoyar a su equipo. Aquí los queremos, ¿no? Es decir, nosotros ante nuestra afición brindarnos, darles una alegría, queremos ser con nosotros, qué mejor que en este escenario hermoso, como es el Estadio Acron. Y a mí especialmente, personalmente, significa mucho porque ya te digo, fue mi inicio la primera vez y ahora tengo esa oportunidad de volverlo a vivir. La lista, desde luego, hay que esperar una semana más para conocerla pública. Por supuesto, está muy perfilada, nos hemos reunido en los últimos tiempos, hemos visto mucho fútbol y evidentemente el nivel de exigencia, como bien dices, va a ser santísimo. Estamos en casa y tenemos que hacer un mundial histórico para nosotros. Así lo debemos de entender del diálogo. Entonces, yo creo que hay mucho material, hay muchos jugadores, hay una base importante, hay un trabajo previo, estamos evaluando todo y desde lo que sí somos, la exigencia debe ser alta, ¿no? Y en ese sentido, así nos movemos hace años y así seguir hacienda. Esperemos no equivocarnos, evidentemente, y esto lo he visto a lo largo de mi trayectoria, siempre falta gente y sobra gente, pero al final de cuentas, buscarnos gente de un perfil, una buena mentalidad, una gente que quiera, que quiera mucho a su país, que quiera venir al máximo, que les dé orgullo vestir la camiseta nacional, que no sea un castillo, que sea un orgullo venir aquí. Son mexicanos y están jugando, son evaluables, son considerados. Son evaluables, son considerados. Martes 15 de octubre, México contra Estados Unidos, Estadio Akron, vuelven a Jalisco después de 14 años los seleccionados nacionales. Yo no puedo olvidar, Silvion, a pesar de que ya han pasado 22 años, ese partido entre Estados Unidos y México, Corea-Japón. Tú tienes la doble ventaja de irle a Estados Unidos y a México, estás bien cubierto, vaya, se te iba uno, te quedaba el otro. Pero en ese contexto, ahora explícame algo. Dice Javier Aguirre que va a llamar a lo mejor disponible, a lo mejorcito. ¿Qué sería lo mejor disponible? Y las amistades, los compadrasgos, las imposiciones, ¿entran en este contexto? No, 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 no empieces, Jorjito. ¿Te pregunto? Sin duda es la derrota más dolorosa que yo he sentido como aficionado de México, esa que aparte por el horario la veíamos a las 2 de la mañana acá en Estados Unidos, nos desvelamos para ver perder a México en un partido que casi todos sentíamos que se iba a ganar. Pero en fin, viendo hacia adelante, creo que hay que ir con lo mejor que tenemos, que a lo mejor no es mucho. Creo que uno de los errores, y ya no me gusta hablar mucho del Jimmy Lozano porque ya murió esa historia, pero creo que debía haber ido con lo mejor cada que tenía la oportunidad de hacerlo. No sé, no sé si vayan a... No sé, platicó con el Chícharo, que no creo que lo vaya a llamar porque no ha jugado, pero como conociendo a México, Guadalajara, celebración, 10 minutos al final para vender más boletos, no lo sé, no lo sé. Pero creo que hay que tomarlo con seriedad, hay que ir con lo mejor que tenemos y tratar de ganar este partido. Históricamente, llegar a ese sexto partido se me hace un poco conformista de tu parte, Jorjito. Ya jugamos un quinto partido, tenemos que pensar en más allá. No, 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 no. No esperen con que el sexto... Tienes oído selectivo. Ya jugamos un quinto. Oído selectivo, dije como mínimo, exigir como mínimo el sexto partido, que serían los cuartos de final. Pero yo creo que desde el momento que mencionamos el seis, el sexto, ya estamos ahí como que limitando la idea. No llegamos al quinto partido, por el amor de Dios, y tenemos años tratando de sobrevivir bajo ese esquema. Entonces, si pensamos en 1986, 1986, yo tenía seis meses de nacido, y lo que te digo es que la selección mexicana en este contexto necesita específicamente como mínimo el sexto partido, que con ya más selecciones representan los cuartos de final. Como mínimo. Como mínimo. Pero tampoco tenemos tanto músculo, papá. Con 48 selecciones a lo mejor llegamos al séptimo. No sé, pero no te conformes, Jorge, no te conformes. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.